Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Capítulo 49 Los años del 1940 al 1951 Hemos comprendido realmente el valor de la meditación y sabemos ya que nada puede perturbar nuestra paz interior. En las últimas semanas hemos escuchado durante nuestras reuniones las llamadas de alerta de las sirenas anunciando las incursiones aéreas del enemigo y la explosión de bombas de acción retardada. Pero nuestros estudiantes continúan reuniéndose y disfrutando plenamente de nuestros hermosos oficios. Estas líneas llenas de valor provenientes del coordinador del Centro de Self-Realization Fellowship en Londres aparecen en una de las numerosas cartas que recibí durante los años que precedieron a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial desde una Inglaterra y una Europa devastada por la conflagración. El doctor L. Cramer Bing de Londres conocido editor de la serie The Wisdom of the East me escribió lo siguiente en 1942. Al leer la revista East-West tomé conciencia de la enorme distancia que parece separarnos. Es como si morásemos en dos mundos diferentes. Cual un navío que, arribando al puerto, trae consigo las bendiciones y el consuelo del santo grial para una ciudad sitiada, llegan a mí desde Los Ángeles la belleza, el orden, la calma y la paz. Veo, como en un sueño, el bosquecillo de palmeras y el templo de encinitas, con sus vistas al océano y a las colinas. Y, sobre todo, evoco esa fraternidad de hombres y mujeres que persiguen una vida espiritual. Esa comunidad, basada en la unidad, dedicada al trabajo creativo y nutrida por la contemplación. Y, sobre todo, evoco esa fraternidad de hombres y mujeres que persiguen una vida espiritual. Esa comunidad, basada en la unidad, dedicada al trabajo creativo y nutrida por la contemplación. Saludos a todos los miembros de la hermandad, de un simple soldado que escribe desde su atalaya, esperando el amanecer. En el estado de California, varios nuevos templos de Self-Realization Fellowship iniciaron sus actividades en la década de 1940. La Iglesia de Todas las Religiones, en Hollywood, construida por los miembros de SRF y consagrada en 1942. Un templo en San Diego, en 1943. Y otro en Long Beach, en 1947. En 1949, una de las propiedades más hermosas del mundo, un verdadero paraíso de flores situado en el distrito de Pacific Palisades, en Los Ángeles, fue donado a Self-Realization Fellowship. El terreno, aproximadamente 4 hectáreas, forma un anfiteatro natural rodeado de verdes colinas. Una extensa laguna natural, cual joya azul engastada en la diadema de los cerros, le ha dado el lugar al nombre de Santuario del Lago. La propiedad cuenta con un pintoresco molino de viento holandés, cuyo interior alberga una apacible capilla. Y en las cercanías de un jardín situado bajo el nivel del suelo, el salpicar del agua de una gran rueda hidráulica emite una música mesurada. Dos estatuas de mármol, traídas de China, adornan el lugar. Una representa a Buda y la otra a Quan Yin, la personificación china de la Madre Divina. En la cúspide de una de las colinas, desde la cual desciende una cascada, puede verse una estatua de Cristo de tamaño natural. En la noche, su rostro sereno y su túnica ondulante, iluminados por reflectores, atraerán las miradas. Con ocasión del 30º aniversario de la fundación de Self-Realization Fellowship en América, en 1950, se construyó en el santuario del lago un monumento a la paz mundial dedicado a la memoria de Mahatma Gandhi. Una porción de las cenizas del Mahatma, enviada desde la India, fue depositada como reliquia en un milenario sarcófago de piedra instalado en el lugar. El Centro de Self-Realization Fellowship, denominado India Center, fue fundado en Hollywood en 1951 con la celebración de una ceremonia de inauguración en la cual participaron el vicegobernador de California, Goldwyn J. Knight, y el cónsul general de la India, M. R. Aúha. Este centro cuenta con un auditorio denominado India Hall, con capacidad para 250 personas. Quienes acuden por primera vez a los diversos centros de Self-Realization Fellowship, a menudo solicitan mayor información acerca del yoga. Una pregunta que escucho en ocasiones es la siguiente. ¿Es verdad que, como lo afirman ciertas organizaciones, el yoga es una disciplina que no puede estudiarse con éxito a través de material impreso, sino que requiere, en cambio, la guía personal de un instructor? Mi respuesta es que, en la era atómica, el yoga debe enseñarse por medio de métodos de instrucción, tales como las lecciones de Self-Realization Fellowship. De lo contrario, el conocimiento de esta ciencia redentora se verá nuevamente restringido a unos pocos elegidos. Constituiría, en verdad, una bendición inapreciable el que cada estudiante pudiera tener siempre a su lado a un gurú que ha alcanzado la sabiduría perfecta. El mundo, sin embargo, cuenta con muchos pecadores y muy pocos santos. ¿Cómo podrían, pues, las multitudes recibir los beneficios del yoga sino a través del estudio individual de las instrucciones escritas por verdaderos yoguis? La única alternativa sería el no tomar en consideración al hombre común. Sin embargo, no es el plan de Dios para la nueva era el privar de las enseñanzas del yoga al ser humano. En efecto, Babaji ha prometido proteger y guiar en la senda hacia la meta divina a todo kriya yogui sincero. Para poner de manifiesto la paz y la prosperidad que aguardan a los hombres una vez que éstos hayan hecho el esfuerzo necesario para restablecer su condición de hijos del Padre Divino, se necesitan en verdad miles de kriya yoguis, no tan solo docenas. La tarea de fundar la organización de Self-Realization Fellowship en Occidente una colmena para la miel del espíritu me fue encomendada por Sri Yuteswar y Mahabatar Babaji. El cumplimiento de esta sagrada misión no ha estado exento de dificultades. Dígame sinceramente para Mahansaji ¿ha valido realmente la pena? Esta lacónica pregunta me fue planteada una noche por el doctor Lloyd Kienel, uno de los coordinadores de las actividades del templo de Self-Realization en San Diego. Comprendí las interrogantes implícitas. ¿Ha sido usted feliz en América? ¿Qué me dice de los falsos rumores esparcidos por personas malintencionadas, ansiosas de impedir la difusión del yoga? ¿Y qué de los desengaños, de las angustias, de los dirigentes de centros incapaces de dirigir y de los estudiantes incapaces de aprender? Bendito es el hombre a quien el Señor pone a prueba. Respondí. Es cierto que Dios se ha acordado en ocasiones de asignarme alguna pesada carga. No obstante, evocando a todas las almas fieles que he encontrado y el amor, la devoción y la comprensión que ilumina en el corazón de América, proseguí enfáticamente. Pero, mi respuesta es sí, mil veces sí. Ciertamente que ha valido la pena más de lo que jamás imaginé, el ser el testigo del acercamiento entre Oriente y Occidente por medio de los lazos espirituales, los únicos lazos perdurables. Los grandes maestros de la India que han manifestado un vivo interés en el mundo occidental han comprendido plenamente las condiciones de la vida moderna en este hemisferio. Ellos saben que la situación mundial no podrá mejorar a menos que cada país llegue a asimilar profundamente las principales virtudes tanto de Oriente como de Occidente. Cada hemisferio necesita de lo mejor que el otro pueda ofrecerle. En el transcurso de mis viajes a través del mundo he observado con tristeza el gran sufrimiento de los pueblos. En Oriente el sufrimiento se manifiesta principalmente en el plano material mientras que en Occidente es más aparente en los planos mental o espiritual. Pero es un hecho el que todas las naciones padecen de los dolorosos efectos de una civilización desequilibrada. La India y muchos otros países de Oriente tendrían grandes beneficios si emulasen la eficacia y el enfoque práctico de naciones occidentales como Estados Unidos por ejemplo. Los pueblos occidentales por su parte requieren de una comprensión más profunda de los principios espirituales en los que se basa la vida humana y necesitan familiarizarse en especial con las antiguas técnicas científicas de la India cuya práctica conduce a la comunión consciente con Dios. El concepto de una civilización idealmente equilibrada no es una quimera. A través de milenios la India fue un país en el cual reinaron simultáneamente la luz espiritual y la prosperidad general. En la larga historia de ese país la pobreza prevalente en los últimos 200 años no es sino una fase kármica pasajera. Efectivamente la frase las riquezas de la India ha sido una expresión proverbial en todo el mundo a lo largo de los siglos. Tanto la abundancia material como la espiritual son manifestaciones estructurales de rita la ley cósmica de la justicia natural. El espíritu mismo no conoce frugalidad alguna así como tampoco la conoce su diosa del mundo fenoménico la exuberante naturaleza. Las escrituras hindúes enseñan que el hombre viene a esta esfera terrenal en particular con el único fin de aprender de modo cada vez más pleno en cada una de sus vidas sucesivas las infinitas formas en que puede el espíritu expresarse a través de las condiciones materiales y dominarlas. Oriente y Occidente están aprendiendo esta gran verdad por vías diferentes. Ambos deberían compartir de buen grado sus descubrimientos. Al Señor le complace ciertamente que sus hijos terrenales se esfuercen por establecer una civilización mundial desprovista de toda pobreza enfermedad e ignorancia espiritual. Pero el hecho de que el hombre haya olvidado sus recursos divinos como resultado del uso errado de su libre albedrío es la causa primordial de todas las demás formas de sufrimiento. Los males atribuidos a una abstracción antropomórfica llamada sociedad pueden ser desentrañados más pragmáticamente del interior de cada individuo. El ideal de una sociedad perfecta debe germinar primero en el seno de la vida privada y sólo entonces florecerá la virtud en la vida cívica. Las reformas internas conducen de manera natural a las externas. En efecto, un hombre que se ha reformado a sí mismo reformará miles. La esencia de todas las escrituras del mundo que han perdurado a través del tiempo e inspirado al hombre en su camino ascendente es la misma. Uno de los periodos más felices de mi vida transcurrió mientras dictaba para su publicación en la revista Self-Realization mi interpretación de una porción del Nuevo Testamento. Durante aquel periodo imploré fervientemente a Cristo que me revelara el verdadero significado de sus palabras, muchas de las cuales han recibido interpretaciones muy erradas durante veinte siglos. Una noche, mientras oraba en silencio, una luz opalescente inundó mi estudio en la ermita de encinitas y Jesucristo apareció ante mí en un cuerpo radiante. Tenía la apariencia de un hombre joven de unos veinticinco años con barba y bigotes raros. Su larga cabellera negra partida en medio estaba circundada por un resplandeciente halo dorado. Sus ojos eran eternamente maravillosos. Los que vi cambiar constantemente ante mi mirada y comprendí intuitivamente la sabiduría que emanaba de ellos con cada divina transición de su expresión. Aquellos ojos gloriosos me hicieron sentir el poder que sustenta a los incontables mundos. Un santo grial apareció ante su boca y bajó hasta mis labios para retornar luego a él. Al cabo de unos instantes pronunció unas palabras de un contenido tan hermoso y personal que las he preservado en lo más profundo de mi corazón. Entre los años 1950 y 1951 durante mis prolongadas estadías en un apacible retiro cerca del desierto de Mojave en California traduje el Bhagavad Gita y escribí un comentario detallado acerca de los diversos senderos del yoga. En dos pasajes del Bhagavad Gita se hace referencia en forma explícita a una técnica del yoga la única mencionada en este texto sagrado la misma que Babaji denominara simplemente Kriya Yoga. La escritura más importante de la India ofrece así una enseñanza de índole tanto práctica como moral. En el océano de este mundo onírico la respiración constituye una tormenta que produce la engañosa ilusión de la existencia de olas individuales. Los cuerpos humanos y los demás objetos materiales. Consciente de que el mero conocimiento filosófico y ético es suficiente para arrancar al hombre del doloroso engaño de percibirse como separado de todo Krishna enseñó la sagrada ciencia mediante la cual puede el yogi dominar su cuerpo y convertirlo a voluntad en energía pura. La factibilidad de la proeza yogica no está fuera del alcance de la comprensión teórica de los científicos modernos pioneros de la era atómica ya que en efecto ellos han demostrado que toda materia puede reducirse a energía. Puesto que la ciencia del yoga puede ser aplicada por toda la humanidad las escrituras hindúes destacan el valor de esta ciencia. es verdad que el misterio de la respiración ha sido resuelto ocasionalmente prescindiendo de la práctica de las técnicas del yoga formal. Tal es el caso de algunos místicos que no siendo hindúes se hallaban dotados de una devoción a Dios de intensidad trascendental. Dichos santos cristianos musulmanes y de otras religiones han sido observados en un extático estado de suspensión del aliento e inmovilidad absoluta sabikalpa samadhi en ausencia del cual es imposible experimentar las primeras etapas de la comunión divina. Tanto la respiración o la suspensión del aliento como la actividad o inmovilidad pierden toda importancia. No obstante una vez alcanzado el estado de nirvikalpa el samadhi más elevado en el cual la conciencia de un santo se encuentra irrevocablemente fija en el Señor. El hermano Lorenzo un místico cristiano del siglo XVII relata que tuvo su primer atismo de la unión divina al contemplar un árbol. Aunque casi todos los hombres han visto algún árbol en su vida cuán pocos al contemplarlo han percibido también a quien lo creó. En verdad la mayoría de los seres humanos carece totalmente de la capacidad de poner en manifiesto aquella devoción de intensidad irresistible que experimentan de manera tan natural sólo unos pocos hecatins santos de corazón singular que han existido tanto en Oriente como en Occidente en todo sendero religioso. Esto no significa sin embargo que al hombre común le esté vedada la posibilidad de experimentar la comunión divina. Para desentrañar el dormido potencial de su alma necesita él de muy poco la técnica de Kriya Yoga la observación diaria de los principios morales y la capacidad de orar sinceramente. Quiero conocerte Señor. En contraste con aquel supremo fervor espiritual que conduce a la comunión divina y que se encuentra más allá de la capacidad afectiva de la mayoría de las personas el yoga ofrece un método científico que puede aplicarse a diario para acercarse a Dios de ahí su atractivo universal. A algunos grandes maestros del jainismo hindú se les denomina Tiltakaras o constructores de puentes porque han revelado a la desorientada humanidad el puente que le permitirá cruzar más allá de los tormentosos mares del samsara la rueda kármica la interminable sucesión de vidas y muertes. Samsara cuyo significado literal es fluir con el devenir fenoménico induce al hombre a elegir siempre la vía más fácil. Dice el apóstol Santiago ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Para trabar amistad con el Señor el hombre debe conquistar a los demonios o males de su propio karma o acciones que le incitan a aceptar siempre sumisamente las engañosas ilusiones de este mundo. Al tener conocimiento de las férreas cadenas de la ley del karma quienes buscan sinceramente a Dios se sienten motivados a hallar la forma de liberarse definitivamente de ellas. Puesto que los seres humanos se convierten en víctimas de la esclavitud del karma debido a sus deseos el producto de sus mentes nubladas por maya el yogui cultiva el control mental. Al rasgar los diversos velos de la ignorancia que proviene del karma el hombre puede finalmente percibir la innata esencia de su ser. El misterio de la vida y de la muerte cuya solución constituye el único propósito de la existencia humana en la tierra está íntimamente ligado a la respiración. Conquistar la respiración significa conquistar la muerte. Comprendiendo esta verdad los antiguos rishis de la India enfocaron sus esfuerzos en descifrar esta única clave la de la respiración desarrollando así una ciencia racional y precisa para alcanzar el estado de suspensión del aliento. Si la India no dispusiese de obsequio alguno que ofrecer al mundo a excepción del Kriya Yoga este constituiría por sí solo un presente digno de reyes. Como lo demuestran ciertos pasajes bíblicos también los profetas hebreos sabían que fue de signo divino el que el aliento sirviese como un vínculo sutil entre el cuerpo y el alma. El Génesis por ejemplo declara entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó ser el hombre un ser viviente. El cuerpo humano en efecto se compone de metales y otras sustancias químicas que pueden encontrarse también en el polvo de la tierra y es un hecho el que ninguna actividad física así como tampoco la manifestación de vitalidad o movimiento le serían posibles al hombre si se viese privado de las corrientes vitales transmitidas por el alma al cuerpo por conducto en el caso de los seres no iluminados de la respiración o energía proveniente de los gases. Las corrientes vitales las cuales operan en el cuerpo humano mediante cinco tipos de prana o energías vitales sutiles son una expresión de la vibración de OM que emana del alma omnipresente es la vitalidad aquella apariencia de vida aquel reflejo del alma de la cual proviene la que al brillar en las células corporales se convierte en la causa única del apego del hombre al cuerpo de no ser por su presencia no rendiría el tan solícito homenaje a un simple terrón de arcilla la razón por la cual el ser humano se identifica erradamente con su propio cuerpo yace en que las corrientes vitales procedentes del alma son transmitidas por medio del aliento a los tejidos corporales con una intensidad y poder tales que el hombre confundiendo el efecto con la causa cual un idólatra adjudica al cuerpo una vida propia el cuerpo y la respiración se perciben en la mente humana en el estado consciente en el estado subconsciente que se manifiesta más activamente durante el sueño la mente se separa temporalmente del cuerpo y de la respiración pero en el estado supraconsciente el ser humano se libera por completo del engaño de que su existencia depende del cuerpo y del aliento dios vive sin aliento el alma hecha a su semejanza adquiere por vez primera conciencia de sí misma solo durante el estado de suspensión del aliento cuando el karma evolutivo destruye el eslabón que une el alma al cuerpo el vínculo de la respiración sobreviene la repentina transición llamada muerte las células corporales retornan entonces a su estado natural de impotencia el kriya yogi no obstante rompe voluntariamente el eslabón del aliento mediante una sabiduría de orden científico en lugar de ser cortado por la descomedida intromisión del destino kármico a través de su experiencia personal el yogi se ha familiarizado ya con la esencia incorpórea de su ser buen conocedor pues del absurdo error humano de depositar su confianza en un cuerpo físico no requiere el de la burda confirmación de la muerte al respecto vida tras vida cada ser humano progresa a su propio paso no importa cuán errático sea hacia la meta de su propia apoteosis la muerte no interrumpe su avance sino que le brinda simplemente una atmósfera afín la de un mundo astral para continuar liberándose de sus impurezas como dice en el evangelio de san juan no se turbe vuestro corazón en la casa de mi padre hay muchas mansiones es en verdad sumamente improbable que la creación de este mundo nuestro haya consumido hasta tal punto al ingenio divino que en el más allá no haya dispuesto Dios para nosotros nada más cautivante que el tañer de las arpas la muerte no consiste en la supresión de la existencia ni constituye la definitiva vía de escape de esta vida ni es tampoco la puerta que conduce a la inmortalidad quien al sumergirse en los placeres terrenales ha huido de su propio ser no habrá de recuperarlo entre los encantos sutiles de un mundo astral en el más allá acumulará simplemente percepciones más refinadas y recogerá impresiones más exquisitas de todo cuanto es hermoso y bueno ambas hermosura y bondad son en esencia una pero es en el yunque de esta burda tierra donde el ser humano debe luchar para forjar el oro imperecedero de su identidad espiritual y portando en sus manos el áureo tesoro tan duramente ganado como la única ofrenda capaz de satisfacer la codicia de la muerte alcanzar la liberación final de los ciclos de reencarnación física una noche durante una de las clases sobre los yoga sutras de Patanjali y algunas otras obras maestras de la filosofía hindú clase que dicté a través de los años en encinitas y los ángeles un estudiante me preguntó ¿por qué hubo Dios de unir el alma al cuerpo? ¿con qué objeto puso él en marcha este drama evolutivo de la creación? Innumerables son los hombres que se han planteado estos interrogantes y vanamente han procurado los filósofos hallar una respuesta satisfactoria reserva algunos misterios para descifrarlos en la eternidad solía decir Sri Yukteswar con una sonrisa ¿cómo puede el hombre con su limitada capacidad de razonamiento captar los inconcebibles propósitos del absoluto increado? Firmemente encadenado al principio de causa y efecto del mundo fenoménico la facultad humana del raciocinio se desconcierta totalmente ante el enigma de Dios el ser sin comienzo y sin causa no obstante aun cuando la razón del hombre es incapaz de sondear los dilemas de la creación Dios mismo le revelará finalmente al devoto cada uno de sus misterios quien sinceramente anhela poseer sabiduría se satisface con dar comienzo a su búsqueda procurando humildemente dominar sólo unos cuantos rudimentos del ABC del esquema divino en lugar de exigir prematuramente una explicación precisa y matemática de la teoría de Einstein de la vida a Dios nadie le ha visto jamás ningún mortal bajo la influencia del tiempo o las relatividades de maya puede percibir al infinito el hijo unigénito que está en el seno del padre la conciencia del Cristo el reflejo del padre o la inteligencia perfecta proveniente del seno o las profundidades de la divinidad increada y proyectada hacia el exterior para expresar la variedad dentro de la unidad y guiar todos los procesos estructurales del mundo fenoménico mediante la vibración de Om le ha dado expresión manifestado o dado forma en verdad en verdad os digo explicó Jesús el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al padre lo que hace él eso también lo hace igualmente el hijo en las escrituras hindúes los tres aspectos de la naturaleza divina manifestados en el mundo de los fenómenos se representan simbólicamente bajo los nombres de Brahma el creador Vishnu el preservador y Shiva el destructor renovador a través de toda la creación vibratoria ellos despliegan incesantemente sus actividades de naturaleza triple puesto que el absoluto trasciende todo concepto humano el devoto hindú le adora en las augustas personificaciones de la trinidad los aspectos de Dios como el creador preservador y destructor universal no constituyen sin embargo parte de su naturaleza absoluta o esencial pues la creación cósmica no es sino sólo su lila o juego creativo ni siquiera desentrañando todos los misterios de la trinidad sería posible comprender la naturaleza intrínseca de Dios ya que su naturaleza externa la cual se manifiesta a través del ordenado flujo de los átomos y no es sino una expresión suya no revela en verdad su ser solamente cuando el hijo asciende al padre se conoce la naturaleza absoluta del señor al alcanzar la liberación el hombre trasciende toda esfera vibratoria para penetrar en el ser original donde no existe vibración alguna ante los interrogantes con respecto a los misterios más profundos todos los grandes profetas han guardado silencio Cristo mismo evitó responder cuando Pilatos le preguntó ¿qué es la verdad? las ostentosas preguntas de intelectuales como Pilatos raramente provienen de un ferviente deseo de conocer la verdad tales hombres se expresan más bien con la vana arrogancia de quien considera que el carecer de convicciones de tipo espiritual es una señal de amplitud de criterio para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz las verdades expresadas por Cristo en estas pocas palabras podrían llenar muchos volúmenes el testimonio de un hijo de Dios es su propia vida puesto que él personifica la verdad misma si además la expone tal exposición es una generosa redundancia suya la verdad no consiste en una determinada teoría ni en un sistema de especulación filosófica ni en una concepción intelectual la verdad consiste en una perfecta concordancia con la realidad en el caso del ser humano la verdad consiste en el conocimiento inalterable de su propio ser de su naturaleza real el alma a través de cada una de las palabras y acciones de su vida Jesús demostró que conocía la verdad acerca de su ser su origen divino y puesto que estaba él totalmente identificado con la omnipresente conciencia del Cristo le fue dado decir de modo tan simple y concluyente todo el que es de la verdad escucha mi voz también Buda rehusó esclarecer las más elevades verdades metafísicas señalando en cambio adustamente que le es más provechoso al hombre dedicar al perfeccionamiento de su naturaleza moral el breve lapso de que dispone en esta tierra por su parte el místico chino Lao Tse enseñó acertadamente aquel que sabe no lo dice y quien dice que sabe no sabe los supremos misterios de Dios no son temas que se prestan para la discusión el descifrar el código secreto del Señor constituye un arte que ningún hombre puede comunicar a otro Dios es el único maestro en este terreno como dice en Salmos 46 11 aquietaos y sabed que yo soy Dios puesto que jamás hace el Señor ostentación de su omnipresencia solo puede escuchársele en los periodos del silencio más inmaculado para el devoto que se encuentra en sintonía con Dios la vibración creativa creativa de Om el sonido primordial que reverbera a través del universo entero se traduce instantáneamente en palabras inteligibles el propósito divino de la creación se expone en la medida en que la razón humana es capaz de comprenderlo en los Vedas los Rishis enseñaron que cada ser humano fue creado por Dios como un alma un alma destinada a expresar en forma única algún atributo especial del infinito antes de reasumir su identidad absoluta puesto que todo hombre está dotado de alguna faceta de la individualidad divina el Señor ama por igual a cada uno la humanidad entera es la heredera de la sabiduría y memorial de la India la hermana mayor entre todas las naciones las verdades de los Vedas como toda verdad le pertenecen al Señor y no a la India en particular los Rishis cuyas mentes cual receptáculos puros recibieron las divinas profundidades de los Vedas fueron miembros de la raza humana que nacieron en esta tierra y no en ningún otro planeta para servir a la humanidad entera toda distinción basada en el origen racial o la nacionalidad carece de significado alguno en el reino de la verdad en esta esfera la única condición esencial es la receptividad espiritual Dios es amor su plan para la creación por lo tanto no puede basarse sino en el amor no ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento más que cualquier especulación de los eruditos cada santo que ha penetrado en el núcleo mismo de la realidad ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino pleno de gozo y de belleza Dios reveló sus intenciones al profeta Isaías en las siguientes palabras así será mi palabra el hombre creativo la que salga de mi boca que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado lo que yo quiero y haya cumplido aquello a que la envié partiréis con regocijo y avanzaréis en paz los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo y todos los árboles del campo batirán palmas Isaías 52 11 y 12 partiréis con regocijo y avanzaréis en paz los hombres de este siglo 20 tan llenos de dificultades escuchan anhelantes esta maravillosa promesa la verdad implícita en ella puede ser materializada en su plenitud por todo devoto de Dios que se esfuerce valerosamente por conquistar su herencia divina el bendito papel de Kriya Yoga en Oriente y Occidente apenas se ha comenzado puedan todos los hombres llegar a saber que existe una técnica científica definida para superar todos los sufrimientos humanos por medio de su unión con Dios al enviar las vibraciones de mis pensamientos emisarios de mi amor a los miles de Kriya Yogis diseminados cual relucientes joyas a través del mundo entero pienso a menudo con gratitud señor cuán vasta es la familia que le has dado a este monje amén Aum.